Hola a todos, bienvenidos a un épico video Cuando probaremos a Capitán América Tier 3 Versus Thanos y Odín Así que, quédate Bueno y empecemos con este video Primero, vamos a sacar todo esto Y vamos a dejarlo equipado solamente Vamos a sacarlo A ver, yo estoy acostumbrado a la otra forma Vamos a dejarlo a él solo Solamente vamos a necesitar al Capitán América Y vamos a ir a las misiones Más difíciles del modo historia Que son la 13-8 Y la 12-8 Vamos a empezar con Odín Para eso Solamente como lo dije, vamos a usar al Capitán América Tier 3 Sin nadie que lo esté ayudando Y espero que te guste este video Es para que te decidas subir A un personaje de Tier 3 Más adelante me decidí subir a Iron Man Y si sale Atman en Tier 3 Vamos a ir primero por Atman Porque me gusta y es mi primer personaje que subir a Tier 3 Así que Solamente por gusto Porque este juego también Tiene que ser Por gusto Vamos a sacar el automático Y vamos a usarlo nosotros Así no usa la habilidad de Tier 3 Así lo podemos usar contra Odín Yo ya lo probé a Capitán América Y al final del video Los invito a que se quede en todo el video Va a estar La batalla de Alianza Extrema Donde usamos a Capitán América Potenciado con G-Hulk O Holka Y Lobo de Guerra Tier 2 La verdad que Costó Porque yo Como lo dije En el video La video de reacción Subiéndolo a Tier 3 Tuve un mes sin jugar Entonces Me costó Un poco Subirlo Pero ya lo tenemos a Tier 3 Y ya estamos juntando materiales Para subir El equipo También del soldado del invierno Y ahorrando los cubos cósmicos Que son los más difíciles de conseguir Y bueno Aquí hemos llegado Y En el otro lado Está Odín Así que vamos allá La verdad que El video Va a ser 10 minutos O por ahí Y también te voy a invitar A mi alianza Aquí tenemos a Odín Podre de todo Menos de Loki Bueno Aquí vamos a hacer la Última habilidad Super épico Y 1, 2, 3 Listo Derrotado Vieron el poder Por eso Decidí subir Fue el primer Personaje de Tier 3 Merecido Que se lo dieron a él Aquí tenemos Gru Para los que No saben Se equipan Los equipos De los personajes Algo secundario Siempre tiro algunos consejos Por eso siempre te digo Que mire los videos completos Porque siempre tiro algunos consejos Por ejemplo En Urus Vamos al equipo Cuando es más 20 esto Esto es más 25 Porque es necesario Para que es un personaje de Tier 3 Pero cuando es 20 Se puede equipar esto aquí Hacen click Y equipar Urus Bueno aquí se pueden equipar Y ustedes van potenciándolo Como los visos Así van subiendo el rango Que sería en cada estrella Y pueden después O antes Siempre obviamente Tienen que equipar Uno o dos Y amplifica Yo por ejemplo Ya tengo amplificado por cinco Que sería lo máximo En los cuatro Y ahí por lo general Siempre se pone ataque físico Dependiendo de esto De estos detalles Si el personaje Usa ataque físico Obviamente Equipan Urus Que tengan ataque físico Y se van fijando aquí En la hoja de detalles Información del héroe Que tengan Ignorar defensa El 50% Daño crítico El 200% Y probabilidad crítico El 100% Aquí también Es bueno tener 50% Que sería lo máximo Igual que Ignorar defensa El 50% De reducir duración De recarga Para que la habilidad Recargue más rápido Y no nos quedemos Haciendo el ataque Básico Bueno Vamos a ir al capítulo Número 13 Vamos a enfrentarnos A Thanos Que en esta misión Se desbloquea Por primera vez A Blue Marvel Y nos dan un CTP Que sería un obelisco De energía Que son de los nuevos No olvides suscribirte Y también vamos a estar saludando A Un saludo para Emilio Ruiz Que está saliendo En la parte inferior Del video Así que Si quieres un saludo Como ha salido ahora Solamente deja Saludame Solamente salúdame Y Dos o tres palabras más Para que no sea tan largo El mensaje Y pueda salir Completo Bueno y sigamos Se había cortado En internet Como siempre Bugeándolo Aquí podemos obtener Las biometrías De América Chávez Y Urú encantado De velocidad de ataque Que no son recomendados Solamente se usa Para Combinarlos Y obtener Algunos urús Por ejemplo Daño crítico Indicio crítico Y no la defensa O ataque físico O Ataque de energía Así que empezamos Esta misión Directamente Nos van a mandar Contratanos Nada de De soldaditos Ni Ayudantes De jefe Directamente Contratanos Cargamos las habilidades Y nos vamos Con el Triskelion Estamos en el Triskel Eh bueno Llega Para Obtener biometrías Podemos dejarlo En automático Y aquí podemos Obtener biometrías De Gloomarme Pero yo No creo que No dan un Urú por los Personajes Aquí esquivamos Los ataques Lo atacamos Un poco Nos va a bajar Un poco La vida Hasta que caiga La habilidad Pero ya A ver Que va a pasar Cuando caiga La vida Mira ya Sin tier 3 Digamos Sin habilidad El tier 3 Está bajándole Y ahora Ya han bajado 600.000 1, 2, 3 Bueno Ahí le esquivo Pero acuérdense Miren con facilidad Que lo está pasando Acuérdense Que no está potenciado Solamente está solo Listo Listo Se hace Robartanos Listo Derrotado Bueno Cuando sale El saltador aliado En las misiones Del capítulo Si no me confundo Del 11 Hasta el 13 Solamente dan Urús Como van a ver Un urú adicional Ahora No dan las Bimantinas Como salen Las misiones De 10 Capítulo 10 Pro Ven Le dan Recompensa El saltador aliado Un urú extra Y bueno Dan estos fragmentos Urú en bruto Que sirve para Amplificar O sea Para desumentar El franco Y ahora Los voy a invitar A mi alianza Bueno Esa sería La prueba Creo que Hacerlo con Jefes mundiales Vamos a usarlo Solamente Con un jefe mundial Sería Más que nada Contra ellos dos Que Para que suban A un personaje Que es fácil De farmear Son Creo que 30 Bimantinas Por día Así que Los invito A farmear Capitán América Iron Man O Spider Man Que pienso Que ambos Se deben Pasar Esas misiones Con facilidad Así lo obtienen A Odin Y a Blue Marvel A 6 estrellas Vamos a ir A jefe mundial Que lo estaba Guardando por ahora Solamente Vamos a hacer Una misión Y vamos a ir A algunas cositas más Que se nos van Ocurriendo Mientras voy grabando No lo tenía Eso es lo malo Que tengo yo Que solamente Voy a preparar Todo sobre la marcha Vamos a hacer La fase 16 Así Lo derrotamos Vamos a potenciar Obviamente Porque Se lo merece Vamos a poner Para que aumente El ataque físico En 50% Y aparte Él tiene una habilidad Que aumente El daño crítico Que sería El tier 2 Y vamos a poner A Couchon Para que aumente El daño Y reduzca El daño A la clase Supervillano La clase no Sí Sería A los supervillanos Porque la clase no Sería clase universal A los supervillanos Es ataque físico Así que vamos a poner Los mejores Superhéroes O héroes O villanos De ataque físico Vamos a poner A él A él Tienen que cambiar El traje de ese Parece Ahí se encuentra Al soldado Al invierno Que hace Muy buen daño No me acuerdo Donde estará No lo sé usar Para potenciar Así que por eso Va a salir Con otra A ver Al soldado Al invierno También acuérdate Como te dije recién Dejar tu Comentario Para que te deje Un saludo Listo Iniciamos Y vamos a probarlo Acuérdense que Es la primera vez Que lo intento Hay que esquivar Aquí No tiene recuperación De PG El Capitán América Así que Hay que cuidarlo bien Porque Tiene daño Tiene trampa Este jefe mundial Y nos deja Con una merma Que no nos deja mover Y empieza a seguir Largando Larga merma Larga trampa Entonces No nos deja Movernos Y mientras te ataca Y en cuestión de segundos Te lanza un proyectil Que larga como 50 proyectiles A la vez Y nos baja toda la vida Así que hay que cuidarnos De eso Vamos a primero Usar la quinta habilidad Para que aumente Los ataques Y la velocidad Creo que aumenta Aparecida la de Ahora vamos a aumentar Vamos a cargar La habilidad De tier 3 Trata de cuidar Nuestro personaje Y vean Esos tornados Vean como queda Y recién empezamos Hay que tener un cuidado Ya casi carga Y ahí está Ahora lo dejamos solo Voy a bajar Bueno Bajo tanto A mi capital america Tiene el traje mítico Usando la quinta habilidad Se carga mucho más rápido Vean Esos proyectiles Bueno ahí Me troleo El próximo noche Porque justo había salido Del mapa Por eso hay que tener cuidado Decimos grabar Con el programa Y el juego Lo tengo prácticamente Todo lo que da Por allá prácticamente La tenemos liquidada Bueno ahí lo bajamos Pasamos a la fase última Ahora hay que cuidarnos Un solo descuido Vamos a esperar los 6 segundos Vamos a usar La quinta habilidad Espero que con esta Se pueda derrotar A ver Vamos a correr un poquito Con bestia Que es un poco De estrategia esto Es una fase Que no había hecho Dos Me mata en el capital america Y creo que estoy en el honor Listo Derrotada Voy a escuchar un click A full ahí El cliqueo Lo que pasa es que Cuando grabo Con este programa Que es a tube Catcher Me tilde todo el juego Y tengo que cliquear En el bloco Pero cuando no grabo Puedo hacer un poco Más de estrategia Y corre el personaje Y corre el personaje Como ven Está lagueado Aparece de un extremo a otro Bueno ahí lo probamos Con fase infinitiva 16 Y ahora voy a mostrar Los cromos Para que vean Que tampoco son los cromos premium No tengo todo cromos premium Y los cromos premium Que tengo Se puede conseguir Cualquiera Los puede conseguir No es que son Que pague dólares Vamos a los cromos Aquí ven Este se obtiene Subiendo el traje De Thor Ragnarok De Loki A Mítico Y obviamente Haciendo una misión De batalla legendaria Este es el de Thor Ragnarok A Mítico Obviamente tiene que hacer La misión Superarla Y le dan Este comprando El pack El paquete De Pantera Negra Bueno Haciendo Subiendo el traje Mítico Que nos regalan Creo que en legendario Al traje Ya prácticamente regalado Tenemos que subirlo Solamente a Mítico Y nos dan este cromo Superando Los requisitos Y bueno Este no lo puedo conseguir Porque tengo que subir A Killmonger Y es un personaje premium Y no No he pagado Para que digas Y la La única vez que me pagaron Me fue un regalo De Marshmallow Que era Bueno Este cromo Se obtiene En las brechas De Loki Y este se obtiene En la tienda Se obtiene Sabía ver Eventos del mundo De batalla También los sabían regalar Y también los regalan En Las recompensas De Tierra de Sombras Así que Millones De recomendaciones En un video Que solamente Seguramente Va a decir Capitán América Robando Review De Capitán América Tier 3 Y ahora te dejo Con la batalla extrema Y te invito Por último Ya terminando Finalizando este video Espero que lo hayas disfrutado Y que te haya gustado Te invito a la alianza Requisitos Vamos a ayudar en conquista Y batalla de alianza Que significa B De Batalla de alianza Dos millones Suscríbete al iogm Puedes hacer menos Pero Esperemos que en un mes O dos meses O tres Al más tardar Ya tenés dos millones Porque queremos empezar a competir En las Sabes que El que sabe y juega Saben que Lo mínimo Que piden una buena alianza Son cinco millones Y hay Por ejemplo De Dream O Buenas alianzas Que a mi me salió decir esa Porque siempre la voto En Torneo de alianza Hace nueve Diez O más Creo De puntaje de batalla de alianza Semanalmente Diariamente No sé Es un tono grande Pero hay personajes Que Les estoy viendo el video De De los mejores personajes Para batallas de alianza Extremas Así que Lo voy a hacer muy pronto Más allá de que yo Tenga algunos personajes Y los otros Los estoy subiendo Por ejemplo Nova Que es el personaje Voy tirando Personajes Video a video Pero voy a hacer un video Con el top De los personajes Para batallas de alianzas Extremas De combate Universal Subvillano Universal héroe Combate de villano Combate de héroe De velocidad Así que Solamente esperalo Y Revienta el botón de like Y compártelo Con todos tus contactos Para que seamos cada día más En este canal Y Para que podamos llegar Me compre el traje De soldado de limiar Me compre el traje De bruja Escalata Me compre el traje De Thanos Y lo estoy subiendo Así que Espero que te haya gustado Quédate por la batalla De alianza Extrema De combate Héroe Nos vemos en otro video Chau chau Disfrutalo Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.